¡Muchas gracias a todas las bebidas que la Virgen 5 les devuelve el doble en salud nomás! Después del trabajo, trabajar sola, amor, conseguirán si tienen salud. Si no tienen salud no consiguen nada, así que pedimos a la Virgen solo salud para que podamos compartir otro año más. Ya hemos pasado a agosto, ahora hay que luchar para llegar al otro agosto. Pachamán, Santa Tierra. ¿Dónde están? ¡Jornito! La Tomasa no consigue santo, pero tiene tinto. ¡Qué felicidad, Tomás! ¡Sí, qué felicidad! Es por tu colaboración de siempre, tu amistad, tu cariño, ¿no? Todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El compadre Jairo, ¿no? Si hay Jairo, para mí. El compadre Jairo, firme, se solen. ¿Cuánto? No, no, no. ¿Cuánto? ¡No, no! ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo está? un guaynito 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 un guaynito